Este es un éxito, DJ Vampiro, DJ Vampiro La música del inframundo de la salsa Si te veo, me siento perdido Eres mi media naranja Si tú no estás, yo caigo en el abasmo Porque yo nací para ti Porque tú naciste para mí Somos dos almas gemelas Vivir separado no vale la pena Porque yo nací para ti Porque tú naciste para mí Somos dos almas gemelas Vivir separado no vale la pena Eso es así Se me la paso pensando en ti Es una hermosura verte sonreír Eres como una estrella Que brilla siempre a la noche Y a tu lado soy un vela de hombre Porque yo nací para ti Porque tú naciste para mí Somos dos almas gemelas Vivir separado no vale la pena Porque yo nací para ti Porque tú naciste para mí Somos dos almas gemelas Vivir separado no vale la pena Amor Nunc En el con pixe Porque yo nací para ti Porque tú naciste para mí Que y tú eres mi razón de ser Si no te veo, yo voy a enloquecer Yo, así para ti, porque tú, así está para mí Y somos dos armas gemelas, vivir separado no vale la pena Vampiro Suena, con el ritmo y la sangre Yo para ti, tú para mí Ay, yo para ti y tú para mí Tú para mí, yo para ti Bailando juntitos seremos felices Yo para ti, tú para mí Pero es mi razón de ser, óyeme Kiki Tú para mí, yo para ti Y cuando te tengo a mi lado voy a morir Es el oraje El control Yo para ti, tú para mí Yo para ti, tú para mí, yo para ti Tú para mí, yo para ti Bailando juntitos seremos felices Yo para ti, tú para mí Eres mi razón de ser, óyeme Kiki Tú para mí, yo para ti Y no te tengo a mi lado Y no te tengo a mi lado voy a morir Voy a morir Y no te entiendo a mí Enrique Nieto, DJ Vampiro DJ Vampiro DJ Vampiro DJ Vampiro Y no te entiendo a mí ¡Suscríbete!